Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hacer algo que me han pedido bastante y que al parecer no se han dado cuenta de que ya lo hice en un video anterior. Así es, anteriormente ya les había enseñado a hacer el slime en un video que se llama Experimentos divertidos para el día del niño o algo así, no recuerdo. Pueden buscarle o si no, por aquí, por aquí no sé, les dejo una tarjetita. Pero bueno, el día de hoy el protagonista va a hacer el slime. No sé por qué me había tardado tanto en hacerlo. En verdad es que hay muchísimas recetas de slime en internet y en todos lados. Que si transparente, que si comestible, que con borax, sin borax, que con detergente, que con jabón, que con no sé, con miles de cosas. Pero hoy vamos a empezar con la receta del slime clásico, porque yo creo que no va a ser el único video de slime. Les voy a enseñar cómo hacer el slime perfecto para que les quede muy bonito, porque ya probé varias recetas. Entonces, esta es la receta ideal para hacer el slime. Si ustedes no encuentran los ingredientes, no se preocupen, porque les tengo una sorpresa. Al final del video voy a sortear material para slime. Así es, voy a sortear tres paquetes con los ingredientes para hacer el slime. Porque a lo mejor donde ustedes viven o los materiales son muy caros o puede que sean muy difíciles de conseguir. Entonces, yo les voy a regalar este material que ya está probado al 100% y se los voy a enviar directamente a sus casas. Así que, tres paquetes, tres ganadores. Genial, ¿no? Quédense conmigo para ver este video, para ver cómo se hace el slime. Y, por supuesto, vean el video hasta el final para que se enteren sobre cómo poder ganarse, cómo poder llevarse hasta sus casas este material para hacer el slime. ¡Comenzamos! Estos son los productos estrella del video. Pongo las marcas porque ya los probé y estos funcionan al 100%. Pero, en realidad, cualquier detergente o suavizante que tenga bórax puede servir. Necesitamos también pegamento blanco, no tóxico de preferencia, es muy importante. Pegamento transparente, no tóxico, si es que quieres hacer un slime transparentoso y super cool. Colorantes vegetales o bien puedes utilizar hasta pintura acrílica. En realidad no hay una receta exacta. Agrega en un recipiente un poco de pegamento y a continuación añade poco a poco el detergente Tite. Mezcla muy bien y verás que instantáneamente empieza a formarse una masa gelatinosa. Puedes agregar más o menos pegamento o detergente dependiendo de la textura que quieras darle a tu slime. Les digo que no hay una receta exacta porque dependiendo del producto que utilicen pueden tener más o menos cantidad de bórax. Cuando veas que tu slime se despega del recipiente puedes sacarlo con las manos y amasarlo para que tome consistencia. La desventaja de usar el detergente Tite es que es de color azul, así que tendremos problemas si queremos hacer slime de otros colores. Pero personalmente el Tite es el que mejor resultados te da en cuanto a consistencia. Para solucionar este problema utilizaré otro producto basado en bórax. Primero agregamos unas gotas de colorante vegetal a nuestro pegamento blanco. Esta vez utilizaremos el producto planchitex que tiene como un colorente transparente y blancoso. Agrega poco a poco hasta obtener la consistencia que más te gusta. Te voy a dar un tip. Si ves que el slime no se mezcla fácilmente y que se ve así como cortado, como que no se puede unir, agrega más pegamento. Si tu slime es una mezcla bastante uniforme pero es muy aguado, agrega más bórax. También puedes hacer slime sobre una superficie lisa y que no sea porosa. Puede ser una plancha de mármol, una mesa muy lisa o algo por el estilo. Esto es genial para amasar el slime y tener más espacio de trabajo. Ahora utilizaremos el pegamento transparente que para mí, oh my god, es mi favorito. Y utilizaremos el mismo producto planchitex. Generalmente no me gusta mencionar marcas, pero en esta ocasión vale la pena ya que no todos los productos funcionan. Pero en teoría cualquier producto que tenga bórax como parte de los ingredientes te puede funcionar. Incluso si encuentras bórax en polvo, lo diluyes en agua, también en teoría debe funcionar. Es importante mencionar que el bórax puede ser tóxico si se ingiere en grandes cantidades, por lo que este no es un juguete que recomiendo para niños. Para niños grandes como nosotros sí, pero para los pequeñines no lo recomiendo mucho a menos que sea bajo supervisión de un adulto. Para este slime transparente sí es muy importante que el colorante sea vegetal para que se vea súper súper padre. Por último para guardar el slime yo les recomiendo que utilicen bolsas herméticas y lo guarden en el refrigerador para que se conserve durante más tiempo. Y bueno amigos, como ven es muy fácil, prácticamente consiste en experimentar con las cantidades de pegamento y de bórax. Comenten si quieren ver más recetas de slime, en verdad hay muchísimas recetas y con diferentes productos. La verdad es que me encanta este slime que es así como durito. No soy tan fan del slime aguado a menos que traiga ropa que pueda manchar. El slime aguado es muy difícil de manejar y al final terminas haciendo mucho cochinero. Y si no tienes problemas con eso es muy divertido. Pero este como que es muy relajante porque la verdad no se te pega en las manos. Y para mí esta es la consistencia ideal del slime. ¿Ustedes qué opinan? Díganme si les gusta más duro o si les gusta más aguado, no sé. Ya saben, si les gustó este video denle like, comentenme, comparten el video, suscríbanse por supuesto. Y activen la campana de notificaciones para que les llegue un correíto cada vez que subo un video de slime o de cualquier otro tutorial. Porque ya estoy seguro que no va a ser el único video de slime que voy a hacer. Ustedes díganme, ¿qué tal les parece? ¿Quieren que haga algún otro diferente de galaxia de colores? Si ustedes tienen alguna receta especial para hacer el slime, díganme por favor, mándenmelas en mis redes sociales, díganme en los comentarios. Y yo con gusto hago un video con todas sus recetas. Acuérdense que estoy sorteando tres paquetes de material para hacer slime. Y pues al final del video, después de mi despedida, les voy a enseñar cómo, les voy a decir las bases, qué es lo que tienen que hacer para ganarse este material. Y pues que tengan su slime, así como este bonito en su casa. Amigos, cuídense mucho, participen en el sorteo. Les deseo la mejor de las suertes y nos vemos el próximo domingo. Los dejo con las bases para el sorteo. Adiós. Amigos, para ganar es la cosa más fácil del mundo. Número uno, deben estar suscritos a este canal, por supuesto, y activar la campana de notificaciones. Paso número dos, tienen que seguirme en mis redes sociales que son Facebook, Twitter e Instagram. Paso número tres, una vez que ya me siguen en mis redes sociales y que ya están suscritos al canal de Samuel Kuhn, tienen que dejarme un comentario en cada una de estas redes sociales. Tienen que escribirme, mandarme comentarios y comentar en este video. Ya estoy participando en el sorteo con el hashtag Slime Kuhn. Esto es muy importante porque por medio del hashtag voy a ver quiénes están participando. El sorteo va a estar corriendo durante todo el mes de abril y ojo, no va a ser el único sorteo de este mes, así que esténse al pendiente. Los primeros días de mayo voy a anunciar a los tres ganadores por medio de Instagram. También voy a decir por YouTube, pero la primicia la van a tener por Instagram, así que ya saben, tienen que seguirme y tienen que estar al pendiente de todo lo que publico. Y si quieren un plus para ganar, también pueden seguirme en YouTube, en Facebook y en Instagram, como Samuel Arcadia, que son mis redes sociales personales en donde les cuento un poco más de mi vida personal, íntima, si es que me quieren conocer un poquito más y ya tendrían un plus para ganar. Entonces amigos, les deseo la mejor de las suertes. Acuérdense, muy importante el hashtag, todo lo que me escriban con el hashtag Slime Kuhn. Y mucho ojo, voy a checar todos sus comentarios en mis redes sociales, porque muchos se quieren pasar de listos y nada más ponen el hashtag o nada más ponen un puntito. Y yo personalmente a los tres ganadores voy a verificar que realmente sean fans de Samuel Kuhn, que realmente se merezcan el premio. Así que cuídense mucho amigos, mucha suerte, mucho éxito, ya saben, bombardeen todas mis redes sociales. Y nos vemos muy pronto con otro sorteo en este mismo mes, en abril, se avecina un segundo sorteo. Así que estén al pendiente. ¡Adiós! ¡Gracias!